¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Suscríbete! 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 Tú vienes conmigo, cuida tu partida, tú no sabes seguir, soy la presión de él. Tú vienes conmigo, cuida tu partida, tú no sabes seguir, soy la presión de él. ¡Bien! 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 Y ahora sí, qué alegría sinceramente, qué emoción que los mandos estamos de estar con ustedes, la alegría es enorme, Jordi, para todos ustedes realmente agradecidos, feliz aniversario, para mis buenos amigos, que hoy están aquí yo, Jordi, ayúdenme, sí, a regalar, hoy diga a toda la gente que se ha venido, la gente de Quijana también se ha venido, ahí está la gente de Quijana, un abrazo por ellos, ahora la gente de Urcos, ¿dónde está? La gente de Urcos, un abrazo, los residentes en Cusco, ¿dónde están los residentes en Cusco? Listo, a ver, nos bajamos un poquito, por favor, vamos a recibir unas cuantas palabras, por favor, adelante con el micrófono. Bueno, en primer lugar, saludando al presidente de la comunidad indígena de Italiaquía, de igual manera presidente de los residentes en Cusco, y acá presentamos a nosotros, al agravo de Cusco, carne y hueso acá, tal vez algunos piensan que no es original, ellos son original, carne y hueso. Entonces, a nombre de los residentes de la ciudad blanca de Arequipa, entonces, eso nomás sería todo, hay que pasar a todos esta noche, hay que presentar a todos, entonces, será un saludo cordial a todos los residentes de Arequipa. ¿Dónde están los residentes en Arequipa? Gracias, entonces, ahí está. Especialmente para el militún Hache, Zayna Chustay, y acá para todos, para toda la marcha. Muchas gracias, a ver a los aplazos, ¿dónde están los residentes arequipeños? A ver, los residentes arequipeños, ahí está, muchas gracias. Tócame que soy realidad, señor. A ver, los residentes arequipeños, ahí está, muchas gracias. A ver, los residentes arequipeños, ahí está, muchas gracias. A ver, los residentes arequipeños, ahí está, muchas gracias. A ver, los residentes arequipeños, ahí está, muchas gracias. A ver, los residentes arequipeños, ahí está, muchas gracias. A ver, los residentes arequipeños, ahí está, muchas gracias. No te lo Joe Rubino, no te vas a ferrir Deja que lo Joe Rubino, no te vas a ferrir Las casas arriba, las casas arriba, las casas arriba La cara se deshidrató La cara se deshidrató La cara se deshidrató La cara se deshidrató Yo te quería con el alma Yo te amaba con el alma Ayer te he visto como amigo Luego te he visto como amigo Luego te he visto como un viejo O si no lo canto te parece Cuando marita viva sé Si la cara se las siente Y la cara se las siente Y el resto se sentía en paz ¿Cómo decimos los valores de la traición? ¡No! Tantacique, muchecique Malatraza, no te quiero No te quiero, no te quiero No te quiero, no te quiero Tantacique, muchecique Tantacique, muchecique Malatraza, no te quiero No te quiero, no te quiero ¡No te quiero, no te quiero! ¡No te quiero, no te quiero! Arriba las malatrasas ¡Cuántas tres amares de amor! ¡Arriba! ¡VenGAN! ¡Feliz aniversario ¡Gracias 오늘도! ¡ Learning faculty Que no están- ¡LACHO! ¡UMbotham! ¡La mamá se es rinato! ¡La Suelma se es rinato! ¡La mamá se es rinato! ¡La!' ¡La suelma se es rinato! ¡Vamos! 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 ¿Qué ha pasado? ¿Cómo que está Blasicky y Lucho? ¡Vamos! ¡A ver! por culpa de quién estoy aquí a ver, a ver, por culpa de quién mira, como bueno se entiendo acá las mujeres, hay que bendiga a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver ¿es tablasiqui o no? a ver, miren ustedes, a ver ¿qué dicen los hombres? ¿es tablasiqui? ¿sí o no? no, tío, no, a ver, a ver, a ver eres más tablasiqui, a ver, déjame ver tus fotos a ver, déjame ver tus fotos mentiroso, más tablasiqui oye, no hay negocio y yo entiendo acá las chicas ¿dónde has entendido? Santiago, una patita, Santiago, a ver yo sí tengo esto negocio Santiago, una patita, a ver ay, no hay nada, no hay negocio porque ni todavía no sienten aquí, ¿no es cierto? esta canción la hemos sacado simplemente, es una letra cuando mi mujer me dejó, después de todo, me he engañado con mi vecino con mi primo que lo creas, ahí está ahí está, él nacido Romero Cachudo y la familia Huitocoyo, ¿ah? ah, ¿dónde está? y por eso dije ¿qué le dijiste? esta mujer es tablasiqui luchosiqui ¿y cómo le cantas? porque es preisonera ¡cántale, Jordi! píjalo tablasiqui, luchosiqui malatraza y sin pierda así te digan los embajones así te digan la histórica así te digan la historia ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Dij pro alto, mil! ¡Gracias a la presidenta de Kayiva! ¡Vamos, citantes de Kayiva! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Aoma un maldita, arriba! ¡Vamos arriba! ¡Gracias por ver! 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 ¡Con las manos arriba! ¡Con las manos arriba! Este es tu lujo Todo es tu lujo Muy bien Qué calor, ¿cómo dicen que hace frío? ¿Cómo dicen que hace frío?